Arrastra marca Tattoo, 52 discos Está con gato adelante y atrás, se pliega la rastra Tiene una separación de 19 centímetros, 17 y medio Está con discos de 24 pulgadas, adelante, están casi nuevos Tiene alguno capaz que está un poco bollado nomás, pero están casi todos nuevos Los bancales se ven bien, atrás sí está un poco más baja de disco Estarán con 20, 21 pulgadas Más o menos por ahí, está sano, el chasis está sanito, no se ven partiduras de nada, ningún lado Los gatos tienen alguna transpiración, este, más que nada Que es el que sube y baja, la rueda De cubierta está bien, es año 2013 Y bueno, hay muchos más para mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!